Aquí donde me ves Una vez tuve un amor Era mi vida Así como me ves Yo la tuve que olvidar Con el alma hecha triste Y ahora siento que Con el tiempo el corazón Lleva sus heridas Cuando la modicia ríe Porque el mundo se acabó Uno se cura Yo tengo amigos míos Uno se cura Uno país de la esquina De la esquina y de la esquina De la prima y de la mi tía Que no aumentan mis medidas Pero se cura Uno se cura Se cura, amigo mío Uno se cura Yo llora y se lamenta La plaga y la potencia Canta la existencia Quiente la cabeza Pero después se cura Uno se cura Aquí como yo estoy Tranquilo y sin temor También sufriría Estuve tanto amor Que ella me abandonó Y se reía Ahora estoy mejor Me pude liberar Esa agonía El dolor ya se acabó Que el recuerdo se rumbo Uno se cura Yo te juro amigo mío Que no se cura Uno país de la esquina 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 Que no aumentan mis medidas Pero se cura No se cura No se cura Seguro amigo mío Que aún no se cura No llora y se lamenta La plaga y la potencia Tanta la existencia Ya también se la cabeza Pero después se cura Uno se cura Y me curé Uno se cura Te asegura amigo mío Que uno se cura Con el tiempo caballero Se pita en la sabedura Uno se cura Uno se cura Te asegura amigo mío Que uno se cura Pero cae de la esquina Pero se cura Sí, sí Llévele 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 ¡Fueba! ¡Fueba! Uno se cura ¡Oye, que Dios nos tiene cura! Uno se cura ¡Bandadadadle y acude! Uno se cura ¡Me están bailando metidos en chisturas! Uno se cura ¡Seguro, seguro... Todo tiene culcina me cure Uno se cura Me curé, me curé, me curé, me curé, me curé Ven pa' allá Los poderes, los santos A la carga Se cura, se cura Uno se cura El tiempo cura, tú te amas cura Uno se cura Todo tiene estúpida, me curé, me curé Uno se cura Seguro que se cura Y sí Y me curé